El nombre vuestro es Siervas, y siervas del hogar de la madre de todos los hombres, madre de la juventud. Todos los jóvenes están dentro del corazón de la Virgen. El Señor los ha traído, no vosotras, no habéis escogido vosotras estar aquí, pero os ha traído Él. Escogió a quien quiso para que estuvieran con Él. Esa es la tarea fundamental vuestra, estar con Jesús. Y luego ser enviados a donde pensaba ir Él. Tenéis que ser también el amor de Cristo, hecho servicio. Yo pensaba que es lo que nosotras podemos aportar a la parroquía. La palabra que me vino fue esperado. En un mundo en el que parece que Dios no tiene un lugar, nosotras a través de nuestra vida queremos gritar que hay esperanza, que Dios existe, y que merece la pena gastar la vida por Él. Esa felicidad que nos promete el Señor no es ilusoria. Los santos ya la poseen. San Juan Bosco ya la posee. Y tú la vas a poseer si haces la voluntad de Dios. Ciertamente, para eso estamos aquí. Para poder llegar a gozar de la vida eterna. Sed fieles, sed fuertes.